Tiempo de disfrutar del momento más dulce de las noticias, hoy los saludo desde el Museo del Agua para que juntos conozcamos dos exposiciones de artistas antioqueños que se encuentran en este espacio. ¡Disfruten! En este espacio que evoca la tranquilidad y el silencio se encuentra la exposición colectiva Desde la Ribera, una muestra artística inspirada en los paisajes y colores de nuestro país. Cordillera es una de las escenas que embellece este espacio, una exposición del pereirano Camel Lian que nos muestra un río sin forma que deja al espectador vivir su propia experiencia estética. Es un proyecto que llevo realizando desde el 2017 y consiste en una aproximación desde el campo de la pintura hacia la serranía que existe entre la zona de la Unión en el oriente antioqueño hasta el santuario. Una zona que fue paso de comercio ilegal en épocas precolombinas y que tiene altas fuentes hídricas y bosques. Lo que yo busco es no hacer una alusión anecdótica del trabajo porque aquí en estas pinturas no vas a poder ver nada relacionado con la guerra o con ese tipo de cosas, sino que me interesa abordarlo desde el campo de la pintura misma y de la estética. Tela, luz, color y creatividad fueron los elementos protagonistas de estas escenas. No me gusta poner al observador en un punto fijo en el que le estás mostrando algo y le escribes un texto y él se tiene que quedar inamovible en esa idea que yo le estoy transmitiendo. Me interesa más que el observador tenga como la suficiente manga ancha, pues sea más libre como para interpretarlo desde su propia memoria. Una experimentación del artista con diferentes materiales que dan como resultado estas obras de arte para que el espectador piense, se desconecte y haga su propia interpretación de los paisajes. Otra de las exposiciones que se pueden observar en este espacio es Bijao Cúbrenos, una instalación que hace un homenaje al Bajo Cauca antioqueño, especialmente al municipio del Bagre, un territorio que anteriormente era llamado Bijao de Hojas Anchas. Siempre se utilizaban estas hojas como refugio, como los techos de los asentamientos, pues antes de que fuera un pueblo. El artista se imagina y plasma en esta exposición una idea más llevadera de la violencia si se recubre con estas hojas. Por esta idea de la gastronomía, de que siempre ha sido como un objeto muy querido por el municipio, entonces planteo esto también. Ellas están intervenidas con la minilla de oro, también pensando en este deseo y la sustracción del mineral alrededor del río Nietzsche. El artista hizo un experimento con los habitantes del municipio para lograr estas piezas audiovisuales. Lo que hace es enviar como un mensaje de sobrevivencia, como de resistencia, como que mira, me estoy llena de huecos y aún así no me quiebro y aún así no me hundo. Entonces, esta pieza audiovisual lo que quiere es reflexionar en torno a esta cantidad de cosas y esta cantidad de contexto violento alrededor del río Nietzsche. Pueden disfrutar de estas dos exposiciones en el Museo del Agua durante todo el mes. Arenas, una miniserie cinematográfica de seis capítulos inspirada en la vida y obra del artista antioqueño Rodrigo Arenas Betancur. Fue preseleccionada a los premios Platino en la categoría Mejor Miniserie Cinematográfica Iberoamericana, Mejor Actor Masculino de Reparto con el Niño Jesús Gutiérrez y Mejor Actriz de Reparto con Carolina Rodríguez. Este es el esfuerzo de muchos, del club que dejó todo en el set, de los actores, de un gran guión como el que hizo Gabriel Jaime Mesa, de la dirección de John Bolívar y de todos los que se sumaron a este gran proyecto. No recuerdo momento más feliz de mi infancia que correteando cometas con mi papá en la montaña. Corra, corra, corra. Y mi papá diciendo que una cometa alegre el alma. Me siento súper feliz, alegre. Toda mi familia está muy orgullosa de mí. Conocí personas, por ejemplo, a John Bolívar, a Claudia Parra. Hay cosas que superan la razón, misterios inexplicables. Solo queda entender que algunas pruebas las pone el diablo. La producción de esta serie fue posible gracias a la convocatoria Abre Cámaras de Mintic. El rodaje se realizó en diferentes municipios antioqueños durante tres meses y fue transmitida por siete canales regionales, entre ellos Teleantioquia. Si tuviera que escoger, escogería El Bolívar desnudo, porque es una obra mucho más prometeica. Este pantano de Vargas lo llevo en mi corazón. Este es un logro de la industria audiovisual antioqueña, de mostrar que somos capaces de hacer grandes producciones, de empezar un camino de producción de ficción acá en la región. Los premios platinos son uno de los principales reconocimientos del cine iberoamericano. Dentro de esta preselección se encuentran personajes como Pedro Almodóvar. Los ganadores se darán a conocer el primero de mayo en un evento en Madrid. No creo necesitar confesión, yo salvado estoy. Algo me dice que llegaré al infierno y lo voy a encontrar lleno. Así finalizamos nuestro postre. Gracias a ustedes por acompañarnos, por quedarse con nosotros hasta el final del noticiero. Recuerden que seguimos conectados a través de nuestra página web www.h3cn.com o a través de nuestras redes sociales arroba hora 13 noticias. Que tengan una feliz tarde. Nos vemos, por supuesto, mañana a la una de la tarde. Chao. Chao.